Y para todos los cachaqueros y cachaqueras se viene a este ritmo al estilo de Fausto Vera. Música Morena usa su vestido rojo y mira en el espejo como te queda muy bien, mira que es muy bonito este vestido de fiesta y la cinta roja es muy bella también. Estoy contento y voy yendo ahora, te quiero de pareja para siempre mi amor, voy a bajar de la tierra morena, después luego al norte contigo también. En el paragoneso de mi camión, soy un camionero y yo tengo a mi amor, bajando la tierra yo voy, mi mujer yo voy, bajando la tierra yo voy, ay 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 ay, bajando la tierra yo voy, mi mujer yo voy, bajando la tierra yo voy, ay 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 ay, esto. Música Llora, llora, llora Carolina, que si lloras no llorar, canta, canta, canta Carolina, cuando tienes ganas de cantar. Llora, llora, llora Carolina, que si llora es bueno llorar, canta, canta, canta Carolina, cuando tienes ganas de cantar. Un corazón lastimado, un corazón lastimado, un dolor que viene en el pecho, unas ganas de llorar, a veces si necesario, no se debe asegurar, cuando brilla una sonrisa difícil de ocultar. Llora, 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 llora Carolina, que si llora es bueno llorar, canta, canta, canta Carolina, cuando tienes ganas de cantar. Llora, 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 llora Carolina, que si llora es bueno llorar, canta, canta, canta Carolina, cuando tienes ganas de cantar. Música Vamos a aprender Música Para los amigos solteros Música Ya llegó el viernes, me voy con mis amigos, me voy con los muchachos a bailar y a cantar. Y no me esperen, porque la noche es mía, que si llora es soltero, yo le quiero enamorar. Esa morena que tiene ojos verdes, que usa minifalda y mamá que chula está. Si ella supiera que tanto yo la quiero, que siempre yo la sueño y la quiero conquistar. Como menea la cinturita, esa morena me gusta a mí, se zarandea como ninguna, al viol del logro no sé qué hacer. Como menea la cinturita, esa morena me gusta a mí, se zarandea como ninguna, se vuelve loco y no sé qué hacer. Música Vamos a bailar Música 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 Mi caminata es lenta, lenta es mi caminata, mi caminata es lenta, lenta es mi caminata. Y me voy para tu casa, pa' invitarte y a la fiesta. Y me voy para tu casa, pa' invitarte y a la fiesta. Ahora ven y vamos ya, nos vamos pa' la fiesta, porque ya es la hora y empiezas a bailar. Ahora ven y vamos ya, nos vamos pa' la fiesta, porque ya es la hora y empiezas a bailar. Música Música Música